Representantes de la microempresa Mantenimiento por Estándares Comunitarios de la Asociación de Desarrollo de Tierras Morenas se hicieron presente a una sesión municipal en Pérez Celedón, con el fin de dar a conocer su proyecto y a la vez solicitar la contratación de la misma para el mantenimiento de la red vial cantonal. La intención sería intervenir la ruta Tres Piedras-Platanillo, para lo cual se esperaría la contratación de la municipalidad. Queremos intervenir o les proponemos el camino de Tres Piedras-Platanillo, no sé si ya algunos tal vez lo han conocido o han transitado por ahí, no sé si actualmente han podido transitar por ahí las condiciones que tiene ese camino ahorita. Ese camino aproximadamente, no tengo un dato, ahí lo busqué en Google Maps, tiene casi 9 kilómetros, ahí me he marcado 8.6 kilómetros. De hecho, un punto importante, nosotros intervenimos ahí, donde llega el puntito rojo, por ahí pasamos nosotros ese otro camino, que es el de Tres Piedras a Tierras Morenas. Y queremos continuar de Tres Piedras a Platanillo para tener también esa salida toda completamente en buen estado. Acá les damos una pequeña cotización, por así decirlo, una estimación de lo que nosotros estaríamos cobrando para darles ese servicio, si ustedes estarían, pues obviamente, de acuerdo, digamos, dispuestos. El monto mensual por kilómetro atendido, bajo la modalidad de estándar, es muy importante, ¿verdad? La empresa es de 200.000 colones por kilómetro, teniendo un costo anual por kilómetro atendido, bajo la modalidad de estándar de servicio, por 2.400.000. La empresa está integrada por 12 trabajadores de campo, entre ellos 10 hombres y 2 mujeres, además de una administradora. Muy exitoso, muy lindo, porque me ha enseñado cosas nuevas, por ejemplo, utilizar la guaraña, chatear, y aparte compartir con los compañeros cosas muy bonitas, este, y que la parte de eso, la comunidad se ve muy bonita, más limpia, menos basura, desagües mejores hechos, calles mucho mejores, donde podemos transitar sin algún peligro de algún hueco o algo así. Entonces, para mí, ha sido excelente trabajar aquí en la microempresa. Trabajo desde el inicio, desde que se inició este proyecto, para mí ha sido muy beneficioso, a nivel económicamente, para las comunidades en las cuales intervenimos caminos, se han visto muy beneficiadas también, los caminos han mejorado en un 50%, siento yo, lo que es limpieza, maleza y limpieza de laterales, desagües, atendemos emergencias, cuando se vienen derrumbes o situaciones así, entonces ha sido muy beneficioso, personalmente y para las comunidades. Algunas de las obras que realizan son la limpieza de alcantarillas, obras de drenaje, chapea de la vegetación del derecho de vía, descuaje de árboles, conservación rutinaria y limpieza de puentes, bacheo manual de la calzada y de los espaldones, cuidado y vigilancia de la vía, prevención y atención de emergencias. ¿Con qué equipo cuentan? Nosotros tenemos actualmente ocho guarañas, dos motosierras, una sierra telescópica, contamos con una plancha para compactar los baches, contamos con mezclador de concreto también, contamos con mucha herramienta para dar, digamos, abasto a estas actividades, ya somos una empresa formada y, como les digo, dos años de experiencia y hemos, siento que satisfactoriamente he llevado a cabo los 50 kilómetros con esta cuadrilla de 12 personas, entonces pienso que los hechos hablan por sí solos y siento que seríamos capaces de también darles el mantenimiento a caminos de este cantón también. Microempresa está bajo la Asociación de Desarrollo Integral de Tierras Morenas. En trayectoria, digamos, en esto, tenemos ahorita actualmente ocho motoguarañas, de las cuales solo estamos utilizando seis, de hecho con esas seis mantenemos los 50 kilómetros, esas dos son adicionales, ahorita por planteándonos que otras municipalidades, en este caso la de Pérez de León, nos dé trabajito con estos caminos, que como decía el ingeniero Marvin, nosotros prácticamente en realidad pertenecemos y nos identificamos con la Municipalidad de Pérez de León, en realidad solo geográficamente pertenecemos a la de Quepos, pero nos identificamos de ahí todos, es con la Municipalidad de Pérez de León y nos encantaría ser parte del proyecto de mejorar los caminos de este cantón, y nosotros aquí les planteamos ese, pero nos encantaría y sería de gran apoyo que tuviéramos otros caminitos, que hay bastantes caminos rurales que necesitan un apoyito. La microempresa, de mantenimiento por estándares comunitarios, esperan que su propuesta sea tomada en cuenta por el municipio.